El ciclo del hombre lobo de Stephen King En la pestosa oscuridad, bajo el pajar, levantó su peluda cabeza. Brillaron sus ojos amarillos y estúpidos. Yo, hambre, dijo en un susurro. Henry Ellender, The Wall Treinta días tiene septiembre, con abril, junio y noviembre. Veintiocho tiene uno, y los demás treinta y uno. Lluvia y nieve y sol radiante, y la luna crece en todos diligente. Rima infantil. Enero En algún lugar, muy alta en el cielo, debía de brillar la luna y enviar sus rayos a la tierra. Pero aquí, en Tarker's Mills, una tormenta de enero había ocupado el cielo con la nevada. El viento soplaba con violencia por la desierta Center Avenue. Las máquinas quitanieves, pintadas de color butano, hacía ya mucho tiempo que decidieron dejar su inútil trabajo. Arnie Westrum, el jefe de señales del ferrocarril GSWM, había quedado aislado por la tormenta en una pequeña caseta de señales a unos 14 kilómetros de la ciudad. La nieve había bloqueado su pequeño automotor de gasolina y decidió esperar a que pasara la tempestad, matando el tiempo, haciendo un solitario con su gracienta baraja. Afuera, el viento pareció lanzar un agudo grito. Westrum, intranquilo, levantó la cabeza, pero casi enseguida volvió a bajar los ojos para concentrarse en el juego. Al fin y al cabo, solo podía tratarse del viento, pero el viento no suele arañar las puertas, ni gemir como pidiendo que se le deje entrar. Westrum se puso en pie. Un hombre alto, flaco y larguirucho, con un chaquetón de lana sobre su mono de ferroviario. Un cigarrillo camel le colgaba en la comisura de los labios. Su cara arrugada, típica de los habitantes de Nueva Inglaterra, se iluminó con los tonos suavemente anaranjados de la luz de la lámpara de queroseno que colgaba de una de las paredes de la caseta. De nuevo sonó aquel ruido, como si alguien arañara en la parte exterior de la puerta. Debe de ser algún perro extraviado que quiere que lo deje entrar, pensó Westrum. Sí, no puede ser otra cosa. Sin embargo, no pudo evitar cierta vacilación. Sería inhumano dejarlo fuera con este frío, se dijo, aunque no pudiese decirse que haga calor en la caseta. Pese a la estufa eléctrica alimentada por una batería, podía ver los halos de vapor que se escapaban de su boca cuando respiraba. Y no obstante, seguía dudando. El helado dedo del miedo parecía taladrarle el pecho, exactamente por debajo del corazón. Darker Smills estaba pasando una mala temporada y habían corrido terribles presagios por el pueblo. A Arnie, por cuyas venas corría profusamente la sangre galesa de su padre, no le gustaban nada las cosas que estaban ocurriendo. Antes de que hubiera decidido qué hacer con el extraño visitante llegado de la noche, el suave gemido al otro lado de la puerta se convirtió en un rugido feroz. Se produjo un golpe atronador cuando algo increíblemente fuerte y pesado se lanzó contra la puerta. Aquel algo retrocedió. Para volver a golpear de nuevo, la puerta se conmovió en su marco y un soplo de viento dejó entrar por la parte de arriba del quicio, desencajado ya unos copos de nieve. Arnie Westrum dirigió la vista a su alrededor, buscando algo con qué apuntar a la puerta. Pero antes de que pudiera ser otra cosa que tomar la endeble silla en la que estuvo sentado hasta hacía poco, aquel misterioso ser aullador golpeó de nuevo la puerta, con fuerza increíble, produciéndole una gran grieta de arriba abajo. Por unos momentos, la cosa pareció quedarse apresada en la abertura producida en la puerta por la ruptura de algunas de sus tablas, pataleando y envistiendo, con su hocico contraído por un gruño de rabia y sus amarillos ojos resplandecientes. El mayor lobo que Arnie jamás había visto con anterioridad. Sus rugidos resonaban terriblemente siniestros, como si fuesen palabras pronunciadas por una garganta humana. La puerta acabó por astillarse del todo, crujió y cedió. En un momento, aquella cosa espantosa estaría dentro. En un rincón de la cabaña, entre un montón de viejas herramientas, había un pesado pico apoyado en la pared. Arnie se precipitó para hacerse con él. Mientras tanto, el lobo había logrado librarse de la puerta. Se abrió paso hacia el interior de la caseta y se agachó, como si se preparara a asaltar sobre el hombre acorralado, al que miraba fijamente con sus terribles ojos amarillos. Las orejas, echadas hacia atrás, parecían pequeños triángulos de piel peluda, casi pegados a la cabeza. La lengua le colgaba jadeante. Tras él, la nieve entraba ráfagas por la puerta, totalmente rota por el centro. Con un rugido, el animal saltó para atacar a Arnie Westrum, que volteó el pico. ¡Sólo una vez! La luz de la lámpara se reflejaba afuera, desigualmente sobre la nieve helada y a través de la puerta destrozada. El viento continuaba aullando y gimiendo. Comenzaron los gritos. Algo inhumano había llegado a Tarker's Mill. Algo tan invisible como la luna oculta por la tormenta que debía de cabalgar por el cielo. Muy alta por encima de nosotros. Era el hombre lobo. El werewolf. No había ninguna razón especial que justificara su llegada precisamente en esos momentos. Como no la habría, tampoco para la llegada del cáncer o de un psicópata que llevara en su mente la idea del asesinato o de un tornado mortal. Simplemente había sonado su hora, la hora del hombre lobo, que era esta. Como este, era precisamente el lugar. Esta pequeña ciudad del estado norteamericano de Maine, donde las reuniones de los fieles en la iglesia para su cena semanal de judías hervidas, constituía un acontecimiento, donde los niños aún regalaban manzanas a sus maestros y las excursiones al aire libre del club del Senior Citizens eran relatadas fielmente en el semanario local. Un semanario que en su próxima edición tendría en sus páginas noticias más tétricas. Fuera de la caseta, las huellas del hombre lobo comenzaban lentamente a ser cubiertas ya por la nieve, que no cesaba decaer. El aullar del viento parecía tener un tono de salvaje alegría, como si disfrutara con la tragedia. Un sonido horrible, desprovisto de corazón, en el que no había nada de Dios, ni de luz. Todo era negro invierno y un hielo oscuro que congelaba el alma. El ciclo del hombre lobo había comenzado. El ciclo del hombre lobo, de Stephen King. Hola mundo, mi nombre es Fernando Palacios y estás escuchando Historias de Espantos, un podcast en el que grabo algunas historias de terror de mis autores favoritos. Espero que hayas disfrutado este episodio y si es así, me ayudas mucho siguiendo, suscribiendo y compartiendo mi contenido para que puedas seguir contando historias aquí. Así que dale like, suscríbete y compártelo con las personas que pienses que podrán disfrutar de una historia de espantos. Puedes encontrarme en Instagram como arrobafer.mr.bonds y ahí comentarme qué historia, cuento o relato de terror quieres escuchar. Y si te ha gustado mucho este episodio, puedes ayudarme en el link de VoyMeACoffee que está en la descripción. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia de espantos.